El bungee jumping es un deporte extremo que consiste en saltar al vacío desde alturas considerables, teniendo como soporte una cuerda elástica que permite caer acelerando y amortiguar la caída provocando rebotes. Este deporte nace en la isla de Pentecostés, en la República de Vanautú, en donde los jóvenes se lanzaban desde grandes alturas con una liana amarrada a los pies como ritual y prueba de valor que marcaba el inicio de la edad adulta. El primer salto bungee moderno fue realizado por cuatro miembros de un club de deportes extremos, el primero de abril de 1979, desde el puente colgante de Clifton en Bristol, Inglaterra. Hacia 1982, estos saltadores realizaron lanzamientos desde grúas y globos aerostáticos. Pero es en 1986 que esta práctica alcanza el reconocimiento mundial junto a AJ Hackett, un deportista neozelandés que realizó saltos desde estructuras tan icónicas como la Torre Eiffel.